Este sábado a las 9 de la noche en ¿Quién te ve? Continúa la excursión de Chacarón y Darla Con esta clase de locos que hicieron desastres en el Meliá de Colón Un hashtag que refleja los infortunios que nos pasan por andar como el bóguer Chacarón, ¿tú dónde estás? Aarón se ve de y Dieguito te traen un nuevo segmento de cocina No estoy hablando de esos huevos Yo le digo a esta gente así, ¿ve? ¡De gobierno! ¡Basta! Todo esto y mucho más en el nuevo humor de Panamá ¿Quién te ve? Sábado a las 9 de la noche ¿Cómo es? ¡Basta!